¡Gracias! 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 que anda muy pobrecido, que anda muy enfurecido. Solo pinta para la roccada, solo pinta para la roccada, se la leve hay que pa' bailar, se la leve hay que pa' bailar. A su lado el барroá te va a conear, a su lado el барroá te va a conear. Niños y muchachos, tengan al Butrani las dos, que anda muy enfurecido,��면 muy enfurecido. Solo pinta para la roccada, solo pinta para la roccada, La ley es que baila, la ley es que baila Así la del pueblo te va a colombiar Así la del pueblo te va a colombiar Yo me dejo eso Es el puro sabor De sus amigos hoy bien De su resumen Por mi mamá que yo me voy a hacer una parte de esta bonita Gracias a todos los dos Los niños y muchachos Mira la vida de todos De tu destino De tu destino Con lo que no va a dar Con lo que no va a dar En la ley es que baila En la ley es que baila Así la del pueblo te va a colombiar Así la del pueblo te va a colombiar Los niños y muchachos Mira la vida de todos Están muy enfurecidos Están muy enfurecidos Un momento muy deslustrado Un momento muy deslustrado Es la ley es que baila Es la ley es que baila Así la del pueblo te va a colombiar Así la del pueblo te va a colombiar Es la ley es que baila Es la ley es que baila Los niños y muchachos Mira la vida de todos Están muy enfurecidos Están muy enfurecidos Que los pinos no les gustan Que los pinos no les gustan Es la ley es que baila Es la ley es que baila A su lado el pueblo te va a colombiar A su lado el pueblo te va a colombiar A su lado el pueblo te va a colombiar A su lado el pueblo te va a colombiar A su lado el pueblo te va a colombiar En la ley es que baila El pueblo te va a colombiar A la raza de Moridón A la raza de Policiano A la raza de Nicolás Ruiz Bienvenidos, vamos a disfrutar ¡Súper de Moridón! Y hace rato el volumen De ese colombiano Y se le ha grabado el truco A la joven que llamaba Invenido el Padre de Navido Y le dan sus cosas a la verdad Morriéndose al vestido Reglándose el Padre de Navido La estima del Padre de Navido Y se le manda el colombiano ¡A los, a los, a los! ¡Los, a los! ¡Los, a los! ¡Los, a los! ¡Los, a los! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!